compré monedas baratas para fifa móvil en la descripción te dejaré el link para que puedas entrar a esta página y comprar monedas de fifa móvil tenemos hasta 20 millones de monedas en donde nos cobran más o menos casi 40 dólares te vas a registrar te vas a crear tu cuenta es muy sencillo te crea la cuenta y una vez que haya creado cuenta pones el código adri y vas a ver que vas a tener el descuento por acá vemos que no descuentan dolarucos elegí tu método de pago y ya con eso vas a poder comprar monedas de fifa móvil recuerda en la descripción vas a encontrar el link y 5% con el código adri muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil cómo están espero que estén muy pero muy bien hoy les traigo una radio de una carta muy pedida tenemos por acá a javers en grl 100 un javers que tiene muy buenas estadísticas cuidado con esta carta que podría estar muy pero muy chistado mucha gente me estuvo pidiendo en la review que haga la review que trata de subirlo lo antes posible lamentablemente no lo pude hacer en directo porque en el día de ayer cuando intenté varias veces prender stream no mandó la conexión y tuve que hacer la review en off pero siempre manteniendo mis reglas de jugar 10 partidos y tratar de meter 15 goles en 10 partidos consecutivos lo que yo hago es jugar 10 partidos seguidos y en esos 10 partidos hay que tratar de meter la máxima cantidad de goles con javers recuerden que se suben cuentas de campeón quizás en carlos cara de campeón de pro 3 a maestro del fifa y también logotipos del carlos cara nada es gratis todo tiene un costo cualquier cosa me hablan por twitter o por eastern vamos a jugar a javers en el mercado y vamos a ver más o menos qué precio tiene esta carta que se lo puede conseguir por aproximadamente menos de dos millones de monedas más o menos si lo querés comprar rápido dos millones 500 mil dos millones cuatrocientas mil vas a tener que pagar para conseguir a este javer que la verdad es una carta que promete bastante en harrel 96 la verdad tiene muy buenas estadísticas es una carta que aparenta aparenta estar muy pero muy chetado mucha agilidad mucho regate y también muy buena velocidad y una finalización muy pero muy alta vamos a arrancar con los partidos del cara a ver su cara vamos a poner la meta de siempre 15 goles en 10 partidos y uno de los primeros partidos que íbamos a jugar por acá iba a ser contra un grel 107 y muchas gracias a lucas por prestarme su cuenta para poder hacer esta review y una de las primeras jugadas deja ver que iba a lograr hacer el minuto 71 del segundo tiempo nos íbamos a ir de gómez y saber que iba a finalizar la jugada con ese lindo golazo que poníamos por ahí había tratado durante todo el partido de meter goles con javers pero estaba complicado recuerden primer partido que juego un grel 107 y vamos a ir con el segundo partido por acá toca un grel 132 es lo que toca los rivales son los que van tocando a veces te toca un grel 107 otras veces te toca un 132 a veces un poco más un poco menos por acá una de las primeras jugadas haber yéndose de sergio ramos con dos ruletas dejándolo en el camino en dos ocasiones y luego finalizando la jugada muy pero muy bien poníamos su primer golcito en este partido minuto 28 del primer tiempo javers que colocaba el 1 a 0 pero pero esto iba a dar para más porque al minuto 41 luego de esa gran asistencia de sancho colocábamos el 2 a 0 en el marcador y con este resultado el rival se iba a ir del partido iba a tirar del cable el partido iba a terminar acá ya no iban a contar más los goles que convierta lo que sí contaba como un medio partido solamente por lo tanto vamos a poner 2.5 porque en el partido número 3 el rival no le pude hacer ningún gol me ganó creo que me ganó 3 a 0 por lo tanto no pude meter goles y ese partido pasó de largo por lo tanto ponemos 2.5 por el partido que solamente jugué por la mitad una de las primeras jugadas de javer contra este rival y vamos a tratar de patear desde afuera no iba a poder veníamos con tres goles había que meter 15 y javers que ahora sí lo iba a intentar nuevamente y este ahora la iba a montar a guardar colocábamos el 1 a 0 en el marcador minuto 22 del primer tiempo javers que colocaba ya su primer golcito y al minuto 35 javers iba a aparecer nuevamente con ese lindo zapatazo para colocar su doblete y con este gol llegar al total de cinco goles en un total de tres partidos y medio siguiente rival por acá se venía nuevamente un rival con muy buena defensa 125 tocaba vamos a ver cómo nos fue en este partido y en una de las primeras jugadas que íbamos a tener con javers veníamos poniendo 2 a 1 pero pero este iba a aparecer para salvarnos porque al minuto 66 iba a aparecer con este gran zapatazo un lindo derechazo para vencer al portero y colocar el 2 a 2 en el partido pero pero javers a los últimos minutos iba a aparecer nuevamente porque minuto 81 aproximadamente javers iba a patear a portería y el portero en esta ocasión no pudo evitar el tiro y se comió un golazo porque fue una linda jugada tratando de llegar a javers pero lamentablemente el portero no pudo pararla y javer que colocaba otro golcito y al minuto 89 nuevamente iba a aparecer con ese bombazo de de afuera del área con un surrazo muy pero muy bueno para colocar su hat trip en el partido tres goles en este partido por lo tanto sumábamos ocho goles en un total de 4.5 partidos con javers siguiente rival gerle 118 y por acá ser dar que combinaba para él y el que se iba de la defensa y con este gol colocamos el 2 a 0 en el partido parecía que se venía la goleada porque al minuto 65 veníamos ganando 3 a 0 y javer que había sido muy participativo en todos los goles tendrían que haber sido cuatro goles con este gol cuatro goles pero pero el portero siempre apareció y le evitó el gol por lo tanto solamente dos goles en este partido a pesar de haber participado mucho en los cuatro goles por lo tanto ganamos este partido al final 4-1 un total de 10 goles en cinco partidos y medio vamos a ver por acá el historial recuerden primer rival que me enfrenté fue contra un grl 107 venimos con seis partidos jugados solamente uno y medio porque un rival me tiró al minuto 45 del cable por lo tanto cinco y medio venimos bien siguiente partido por acá gerle 114 nos enfrentamos contra un rival que al minuto 45 recién se iba a abrir el partido linda jugada por acá y cerrar que me que hace el gran pase y luego javers iba a finalizar la jugada muy pero muy bien colocando con ese zurdazo el 1 a 0 en el partido y solamente ese gol para él en este partido un total de 11 goles en 6.5 y cuidado al siguiente rival y bala este rival es muy rata porque apenas arrancaba el partido ya y arrancaba en modo rata porque trataba un case y siguiente jugada primera jugada de todo el partido divalita que se iba con si su centro para jala y gol segunda jugada del partido para él y nuevamente se iba ocurriendo por la banda en esta ocasión con darami y ahora gol de si su y otra vez nuevamente darami corriendo por la banda tercera jugada de todo el partido y también centro lamentablemente javers este partido no pudo hacer nada porque el rival la ratoñó bastante por lo tanto 7 y medio y 11 goles solamente siguiente rival por acá garrerle 126 y a ver si ahora si nos abría el marcador porque javers venía con muy poca cantidad de goles y primer golcito para el minuto 45 linda jugada nos íbamos muy pero muy bien del defensa creo que fue caño 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 gente canta el caño ahí para canavaro que se comió ese cañazo y encima metíamos un lindo zapatazo y también por acá cuidado con esa triangulación se venía su doblete pero pero ya sin que decía que no y una de las cosas que no me gustó de javers es el tema de los córner no participan los córner es muy difícil meter gol de cabeza con él lo que sí lo que me encantó bastante es el tiro de afuera del área porque cuidado con esta jugada canavaro que nuevamente se dormía en defensa canavaro se dormía nuevamente en defensa y javers con ese zapatazo con ese lindo zurdazo iba a colocar otro bolsito doblete para él en este partido y con este gol llegábamos al total de 13 goles en 8 partidos y medio solamente quedaba por jugar un partido y medio 90 minutos y luego había que tratar de jugar 45 minutos solamente pero pero este partido de hacer ese partido en donde íbamos a meter esos goles que faltaban y esos minutos que faltaban porque en minutos 10 aproximadamente del primer tiempo aparecía javers para colocar el 1 a 0 en el marcador y abrir este partido su golcito número 14 faltaba solamente convertir otro más y por acá nuevamente el defensa nada iba a poder hacer y javers nuevamente de zurda iba a colocar su gol número 15 con este golcito llegábamos a los 15 doblete para él y con este partido y vamos a tratar de llegar a los nueve partidos tratar de completar porque al minuto 53 el rival con este gol se iba a ir del partido javers que metía su tercer gol pero el rival se iba a ir con esto sumábamos esos últimos 45 minutos que faltaban quizás me pase un poquito pero sumábamos esos últimos 45 por lo tanto veníamos con nueve partidos jugados y un total de 16 goles tocaba el turno de jugar el último partido contra un rival con grl 116 y a ver cómo no fue este partido por acá una de las primeras jugadas por acá david que combinaba para sancho sancho rápido para sidán sidán para javers este nuevamente para sancho y javers por favor papá acompaña la jugada una de las cosas que no me gustó de la carta es que muchas veces se queda a mitad de camino en las jugadas y cuidado con esta jugada de javers muy buena que pena que no fue gol fue muy buen tiro quizás me faltó un poquito más de potencia y luego de haberlo intentado muchas veces haber convertido quizás un gol de cabeza en los córner no pude pero al final en el último partido javers iba a colocar el 1 a 1 con este lindo gol de cabeza ganándole por ahí al defensa y con esto cerrar la review con un total de 17 goles en 10 partidos quizás podría haber convertido quizás 19 o quizás 20 goles pero muchas veces se complicó bastante porque la carta muchas veces le cuesta arrancar como que le cuesta participar recordemos grl 107 tenemos hasta el grl 119 un total de 6 partidos jugados por ahí en total jugué 11 partidos porque uno me tiró el cable por lo tanto había que completar esos últimos 45 minutos 6 más 5 por acá tenemos un total de 11 partidos pero una tirada del cable a la mitad así que javers que cumple con un total de 17 goles en 10 partidos la carta de javers tiene muy buenos atributos pero quizás no es uno de los mejores delanteros si le tengo que dar una calificación final para mí este javer se lleva 7.5 puntos a prueba pero quizás no es uno de los mejores le falta mucha fuerza le falta también mucho equilibrio además también la man que un poco a la hora de buscar los espacios no es una carta que sea picante es una carta que quizás muchas veces en las jugadas se queda muy atrás y la verdad cuesta bastante encontrarlo como un delantero centro quizás si lo pones de falso 9 te vaya bastante bien así que esta fue la review de javers espero que te haya gustado si es así recordá de dejar tu me gusta de suscribirte al canal si no lo estás de activar la campanita nos estamos viendo hasta la próxima y y y y y y y